En el año 2007, llevando vida normal, trabajando y tal, yo empiezo a notar que las piernas, me falta fuerza en las piernas, se me empiezan a dormir y bueno, empiezo a tener unos síntomas de más agotamiento en las piernas, de más cansancio, voy como arrastrando las piernas. Yo no sé qué me pasa. Yo acudo aquí al hospital de Igualada, hacen radiografías y no ven nada. Yo ante la continuidad de ese adormecimiento de piernas y ese dolor, pues tengo un seguro privado y yo, bueno, pues voy al seguro privado, a Dexseus, a ver al doctor Juan Luis Maestro de León y le expongo mi caso. Hacemos resonancias, hacemos tags y bueno, se ven unos osteofitos en la columna y los discos que empiezan a estar un poco degenerados, empiezan a no tener su amplitud normal, empiezan a estar un poco más resecos y bueno, decide él operar, creo que es en diciembre de 2007, decide operar haciendo una foraminatomía L5S1 amplia bilateral para quitar todos los osteofitos, que son como piedecitas de calcio, que bueno, que me están obstruyendo por donde salen los nervios y me producen ese dolor. Bueno, pues hacemos esa operación, pero yo hago recuperación, me reincorporo a mi puesto de trabajo, en Seat Martorell, pero hay algo que no acaba de ir bien, hay algo que no acaba de hacer que yo me sienta bien después de esa operación. Entonces, eso acaba que en 2010 tenemos que volver a operar, también por el seguro privado, en Dexseus, con el doctor Juan Luis Maestro de León. Entonces, en este caso, también haciendo resonancias, haciendo tags, se decide hacer un artrodesis L4-L5, porque el disco está degenerado, está... bueno, ya el disco está como... es inerte, ya no hace su función. Entonces, él me artrodesa la L4-L5, me pone cuatro placas con cuatro tornillos y sus barras. Lo que yo no entiendo es cómo ese disco, al estar inerte y tal, no se saca y se pone un aporte de hueso, pues que se suele poner de cadera. Eso no se hace. Solo se atornilla con placas, tornillo y barra. ¿Vale? Entonces, a raíz de esa operación, yo intento volver a reincorporarme a mi trabajo en SEAT, pero en SEAT me dicen que es incompatible mi enfermedad con el trabajo. Entonces, SEAT decide derivarme al tribunal médico. El tribunal médico me dice que mi categoría laboral y mi puesto de trabajo no es compatible con la enfermedad que yo tengo, que son las placas y los tornillos ahí en las lumbares. Entonces, a mí, con 30 años, me prejubilan. Me dan un 55% de una paga y me dicen, ya no puedes volver a trabajar de lo que te hemos prejubilado. O sea, de lo que te hemos prejubilado en SEAT Martorell, lo que es sector de automoción mecánica, ya no puedes volver a trabajar. Bueno, pues yo, en ese tiempo, no hago nada. Yo me prejubilo y me dedico a estar por casa, a estar con mi familia y a hacer una vida normal y relajada. Yo paso 5 años la mar de bien, sin ningún dolor, hasta que en agosto de 2015, yo empiezo a sentir un dolor muy intenso que me recuerda a ese dolor de antes de la operación, de ponerme las placas. Claro, entonces a mí se me encienden todas las alarmas otra vez. Aquí hay algo que falla. Yo me vuelvo a visitar en el hospital de Igualada y ellos no ven nada. Es un hospital comarcal y por lo que sea, pues, su máquina de hacer resonancias y en las radiografías, lo único que me sacan es que hay un tornillo que tiene el trazo como movido. Está como movido ese tornillo. Y, nada, yo sigo yendo al hospital de Igualada, lo único que hace es pincharme en Antium, Voltarense, pero eso es, nada, remedio para dos días. Después de esos dos días, cuando se pasa el efecto y tal, el dolor sigue increciendo. Bueno, pues, llega un día que tomo la decisión de, bueno, no aguanto más este dolor, quiero que me arranquen las piernas, que me las corten, y cojo a mi padre y mi padre me lleva al hospital de Beiviche. Entramos por urgencias, una tarde en el hospital de Beiviche, creo que es el día 11, y, nada, al ver los síntomas en Beiviche en urgencias, directamente me quedo ingresado. Es mes de agosto, no hay camas, nos pasamos un día a día y medio en un box de urgencias de Beiviche, hasta que se me puede pasar a planta. En Beiviche me hacen todas las púderas posibles, resonancias, tags, radiografías, y ahí, en una primera radiografía, se encuentra un tornillo roto de la artrodesis. Hay un tornillo roto que se identifica por las radiografías, y que dicen que es el causante del dolor, ¿vale? Pero a ellos no les cuadra tanto dolor con un tornillo roto. Me hacen un TAC, que un TAC es para ver las partes metálicas del artrodesis como están. En ese TAC se identifican dos tornillos más, o sea, que de cuatro tornillos que tengo con cuatro placas, tres están rotos, ¿vale? Se me hace una resonancia completa, desde cervicales hasta lumbares. Vuelven a salir una hernia cervical, que no tenemos ni idea, una hernia en medio de la espalda, que tampoco la conocíamos, y una hernia en L5-S1 de base ancha. Esa hernia no está operada. La que operan es el nivel de arriba, en 2010. Han operado L4-L5. O sea, que desde 2010 a 2015, tenemos tres tornillos rotos, que no sabemos cuándo se han roto ni cómo se han roto, porque, en teoría, según ellos, los tornillos son más estrechos que lo normal, y se han roto por fatiga, por ningún golpe ni nada. Simplemente, de hacer vida normal, se han ido rajando, 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 y se han roto. ¿Vale? Entonces, nos encontramos con el problema de que tenemos tres tornillos rotos en L4-L5, y una hernia en L5-S1, que es la que está dando atrás en el ciático y en los nervios, en la que me está, aparte de los tornillos, produciendo todo este dolor. ¿Vale? En un principio, saltan las alarmas en Baby Beach, y se reserva un quirófano para operarme. No sé por qué, al hacer la resonancia y tal, esa operación se anula. Se anula, y me vienen echando bronca y tal, porque han reservado un quirófano para una cosa, para mi operación, cuando hay muchas cosas. A ellos no les parece urgente el dolor que yo tengo. Ellos esperan encontrar un tumor en la columna, o algo que está comprimiendo la médula. Para ellos, el yo tener tres tornillos rotos en la espalda, los cuales, las placas y los tornillos tienen un movimiento, o sea, se están saliendo de sitio, no están collados, se salen, si yo me agacho y tal, eso se sale, produciendo dolor. Y tenemos una hernia en el E5-S1, en el nivel inferior, que también está machacando el ciático, y los demás nervios que me dan sensibilidad a las piernas, y a mis órganos de hacer pipi y de hacer caca. Las piernas vuelven a adormecerse, como en 2010, pero más agravado. Yo paso a aguantar menos tiempo de pie, y menos tiempo sentado, porque se me duermen las piernas. Entonces, me eviche, sin yo creérmelo, porque es que es algo increíble, anulan la operación, y me dicen que solo es un tema de dolor, que para ellos solo es dolor, que no hay un peligro de que mi vida corra riesgo, y solo es un tema de dolor. Ellos se lavan las manos, y... Sí, me dicen que sí, que hay que operar, que hay que retirar eso, que es operable, que se puede operar, pero no me ponen en lista de espera. Ellos me derivan a control comarcal en Igualada, a un hospital comarcal. Bueno, claro, yo vengo a Igualada, ¿y qué tengo que hacer? Estamos hablando de que yo salgo del hospital de Beiviche el 21 o el 22 de agosto. Bueno, pues yo no puedo pedir a un traumatólogo, tengo que ir a mi médica de cabecera, me voy a ver mi médica de cabecera, y me hace un volante para ir a ver al traumatólogo de Igualada. Claro, estamos hablando de que yo saliendo el 21 de agosto o 22 de agosto de 2015 me visita por primera vez el traumatólogo de Igualada en octubre. Todo ese tiempo con dolor y con medicación el traumatólogo de Igualada me visita. piden una resonancia y unas radiografías. Pues nos vamos a noviembre a hacernos las resonancias y las radiografías. Desde octubre nos vamos a noviembre, un mes después. Me hacen esa resonancia y esas radiografías y, claro, la visita del traumatólogo tampoco es al día después. Nos vamos a la visita de diciembre a ver al traumatólogo. El traumatólogo visita, o sea, me visita y ve la resonancia y las radiografías y corrobora lo que hay. Tres tornillos rotos y que las placas y los tornillos tienen un movimiento cuando yo me agacho, cuando yo me doblo, que se salen de su sitio y que producen dolor. A partir de ahí yo paso a control de aparte del hospital de Igualada, paso a control de la clínica del dolor de Igualada. Empiezan a recetarme opiáceos como tal Bepantol que incluso modifican la conducta, te hacen llorar, te hacen reír, entras en un estado depresivo, tanto puedes estar arriba moralmente como abajo en cuestión de segundos, empiezan a dar parches de morfina, pastillas de morfina, derivados de opiáceos como tramado, líricas, bueno, un montón de pastillas. El hospital de Igualada decide ante la complejidad del caso que ellos no son capaces de operarme, no quieren arriesgarse a operarme. Dicen que les faltan, tienen medios, pero les faltan manos. No hay nadie que se haga capaz de operar eso estando roto y en esa situación. ¿Qué hace el hospital de Igualada al traumatólogo? Me vuelve a derivar a Bebiche. ¿Vale? Recibimos visita de Bebiche el 16 de marzo de 2016. Consultas externa, primera visita con el mismo neurocirujano que me visita a mí en agosto de 2015 y es el que me lleva en Bebiche. Estamos hablando de que volvemos a estar en el mismo sitio que estábamos en agosto de 2015 cuando en agosto de 2015 estaba tumbado en la cama con un quirófano guardado para mí para operarme. Paso visita el 16 de marzo en consultas externas con el mismo neurocirujano. Voy con mi padre porque tampoco puedo conducir distancias largas y tal porque se me duermen las piernas y no puedo tener un accidente. Pues estando rato pero rato allí dentro de la consulta conseguimos conseguimos que nos saque el papel para apuntarnos a la lista de espera porque él seguía diciendo que en hospital o sea en Igualada esto era operable por unos traumatólogos cuando es una faena un poquito más delicada que tiene que hacer un neurocirujano porque en Igualada me lo dijeron nosotros somos traumas si fuese la primera operación sí porque está todo limpio y podemos atornillar y tal pero está roto hay que sacar esos tornillos posiblemente esas puntas que se han quedado rotas dentro de las vértebras no se puedan sacar porque al intentar sacarlas podamos romper una vértebra y dañar la médula y quedarte en silla de ruedas bueno conseguimos que nos saque el papel de la lista de espera con la bueno le preguntamos bueno y aquí claro yo estoy tomando medicación muy fuerte la medicación puede hacerme daño en el estómago en el hígado en los riñones hay una lista de espera de un máximo de tres años me dice el neurocirujano bueno vale hay una lista de espera de un máximo de tres años y el mínimo no hay respuesta la respuesta es cuando nosotros no los planifiquemos y yo le comento y mientras tanto dice para nosotros no corre peligro tu vida no hay nada que diga que tenemos que operar urgentemente según ellos para nosotros solo es un tema de dolor y yo le comento bueno está muy bien el dolor no lo tiene usted el dolor lo tengo yo yo me tengo que pasar tres años o un máximo de tres años según dicen ustedes con opiáceos con parches de morfina y con pastillas de morfina no hay respuesta aquí acaba se me olvida comentar que entre diciembre la visita del traumatólogo de igualada de igualada de diciembre de 2015 y marzo de 2016 hay un ingreso en el hospital de igualada de nueve días con una bomba de profusión en vena las 24 horas con opiáceos con cócteles de opiáceos fina para calmar el dolor y hasta aquí más o menos sería la historia que ahora mismo estamos pendientes de ese máximo de tres años desde el 16 de marzo cuando personalmente creo personalmente que primero teniendo un quirófano reservado en agosto de 2015 y estando allí ya ingresado y puesto en la cama con el preoperatorio hecho me podrían haber operado y si no y si no no haberme mareado mandándome a igualada y que igualada me vuelva a mandar porque hemos perdido casi un año casi un año que yo ya ese año lo podría estar puesto en la lista de espera lo cual hace que uno pues se enoje más y piense si somos una pelota de ping pong si somos un sobre un paquete que nos mandan de un lado a otro sin sentimientos cuando para ellos solo es un tema de dolor y yo que hago con el dolor yo tengo dos hijos pequeños tengo un niño de 7 años que va a cumplir 8 ahora en agosto y tengo una niña que ha cumplido 3 años yo no puedo coger en brazos a mis niños no puedo me duele la espalda no puedo bañar a mis críos lo que es una vida familiar normal el ir a comprar yo no puedo llenar un carro de la compra no puedo coger una bolsa de la carnicería o de la pescadería todo eso lo tiene que hacer mi mujer ¿cómo puede sentirse una persona? ¿un inútil? ¿un estorbo? ¿algo que solo tengo dolor? ¿y que nadie quiere calmar ese dolor? solo hay medicación esa medicación tiene contraindicaciones tomándola mucho tiempo luego hay que ir a desintoxicarse posiblemente a un centro de rehabilitación voy a estar en un centro de rehabilitación también sin ver a mis críos sin ver a mi familia yo creo que la solución es bastante sencilla para que desaparezcan los dolores y además el mismo neurocirujano me lo dijo si te operas volverás a estar como antes podrás hacer una vida normal relajada y no tendrás dolores es muy triste que por una simple operación una simple operación yo me esté afectando a mi vida familiar a mi vida sentimental con mi pareja a mi relación con la gente porque mi humor no es el mismo cuando tienes ese dolor tan intenso tienes ganas de de que te arranquen las piernas de tirarte por una ventana de quitarte de en medio ¿qué haces con ese dolor? ese dolor lo sufren mis críos lo sufren mi mujer lo sufren mis hermanos lo sufren mis padres el último el último lo sufro yo el último lo sufro yo los pongo a ellos todos por delante porque no quiero que me vean así pero el dolor se lleva por dentro es muy duro muy duro el que te pidan un abrazo y no puedas agacharte a darle un abrazo a tu crío que tengas que sentar en el sofá y decirle a tu crío que se suba al sofá o se suba a una silla a darte un abrazo que no puedas cogerlo en brazos y llevártelo a dormir como hacen la mayoría de los padres todo el mundo que esté bien yo no puedo hacerlo no puedo bañar a mis críos no puedo agacharme y lavarlos no puedo ¿qué hago? señores ¿qué hago? ¿me dan la solución? ¿o me buscan un puente muy alto? ¿qué hago? porque también estos dolores hacen que yo esté siguiendo un tratamiento psicológico a base de antidepresivos como es normal uno se siente un inútil un estorbo un gusano o una pelota que la mandan de un sitio a otro y le dan pastillas las consecuencias de esa segunda operación practicada por Juan Luis Maestro de León que resulta fallida porque esos tornillos se rompen se rajan se resquebrajan y se rompen por fatiga según otros compañeros de profesión suyos neurocirujanos como me han dicho en Beiviche y como me han dicho en Quirón tanto el doctor Oscar Godino como el doctor Pablo Clavel por la mutua privada son más estrechos de lo normal son unos tornillos de diámetro de paso más finos deberían de haber sido más anchos para ese tipo de operación se ponen unos tornillos más anchos entonces ahora esos tornillos están rotos y hay que retirarlos consecuencias de tener que retirar estos tornillos bueno el primero irrefutable pues es el dolor ¿cómo afecta eso a mi vida diaria familiar sentimental laboral porque no puedo trabajar que con la pensión que yo tengo que es media pensión sí que puedo trabajar pero con estos dolores y este tipo de medicación pues no puedo trabajar y no puedo conducir un coche tampoco pues las soluciones que se me proponen son o por la mutua privada una operación que tendría un coste de entre 20 y 30 mil euros que con mi media pensión mi mujer sin trabajar hipoteca y dos críos es inasumible inasumible y que no los tengo esos dineros o esperarme ese máximo de tres años que me dice la seguridad social que tengo que esperarme claro ese máximo de tres años medicándote con un dolor que irá creciendo ese dolor va a ir creciendo entonces el volumen de medicación y su potencia también va a ir creciendo y su dependencia a esa medicación porque la medicación hace que tengas una dependencia a ella para calmar ese dolor pero hay que ir subiendo progresivamente esa cantidad tengo visitas cada mes con la clínica del dolor aquí en Igualada con el anestesista para ver cómo vamos y si necesitamos más más potencia de fuego para calmar eso y así estamos la situación es esa ojo pago entre 20 y 30 mil euros para operarme o me espero ese máximo de tres años con la seguridad social si pago ese dinero me opero ya ese dinero no lo tengo yo no tengo ese dinero pues tengo que esperarme a que la seguridad social me llame pero claro un máximo de tres años con ese volumen de medicación yo no sé si llego a aguantar ese máximo de tres años no sé dónde estaré porque aparte el dolor va más ¿quién me dice a mí que no se ha roto ya ese tornillo que queda? ¿quién me lo dice? porque claro vamos subiendo medicación en ese tiempo de espera ya no hay resonancias ya no hay tags ya no hay nada simplemente hay una cosa que está rota hay que abrir y hay que reponerla y en esa fase estamos ahora mismo de espera no hay Gracias por ver el video.